Esto es la hostia, no hay lugar de ganar, no hay lugar de ganar No desaprovechemos, está libre, a morder, desde el primer segundo mordemos gente Vamos a hacer historia, a huevo marca, a copo con él Vamos a hacer historia Vamos gente, es de todo lo que hemos pasado por ahí, sufre mucho para llegar aquí, vamos Unidos, recordemos, somos un equipo, vamos a mostrarlo ahí, todo el mundo Nos vamos a hablar bastante, vamos a ayudarnos mucho en el campo, dale Comunicación, ellos se mueven mucho, izquierda, derecha, sal, no Un buen bloque ahí, cuando hay que defender, todos juntos Vamos a ver que nos puedo dar un poco más Muy bien, muy bien Eso es, nos dejamos un poco ahí, vamos, vamos Vamos todos, vamos todos Ya estamos, ya estamos Vamos